Buenas tardes, Jimena. Un saludo a toda la gente de Telepaís, de la red Unitel, un saludo a toda la gente de Bolivia, desde aquí, desde la Comunidad de Madrid, con el equipo de la Corte Nacional Electoral, en plena faena de trabajo, en nuestro primer día de trabajo, con mucha alegría por la respuesta de toda la gente, y bueno, y con muchos efectos e inquietudes también de cara al proceso. Álvaro, ¿cuántas personas han comenzado el registro ya? ¿Perdona? ¿Cuántas personas se han registrado ya? Bueno, no tenemos una cifra aproximada, no olvidemos que en la Comunidad de Madrid tenemos siete centros de registro fijos, son cinco unidades móviles, hoy día han empezado oficialmente los siete centros, todavía siguen funcionando. En la oficina central tenemos cuatro puestos de registro, tenemos cola de gente esperando para registrarse. Entonces, imaginamos que estamos por arriba de trescientas, cuatrocientas personas empadronadas en el día de hoy. Qué bueno, son días históricos. ¿Cuántos bolivianos se espera inscribir en España? ¿Ya hay una cifra estimada? Sí, bueno, nosotros tenemos una directriz de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, por lo cual se establece que la cuota que corresponde a la Comunidad de Madrid como tal es cinco mil trescientos y fracción. Lo mismo pasa con Barcelona y en mucho menos cantidad por Valencia. Esto es lo que se ha establecido en Bolivia y es algo que nosotros tenemos que dar cumplimiento con la Corte. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por este reporte desde Madrid. Tenga usted muy buenas tardes o buenas noches ya allá.